Para los próximos días se tiene prevista la realización de una nueva movilización nacional pacífica de parte de Asinor en rechazo de algunas acciones tomadas por el Gobierno Nacional. Se va a continuar con esta protesta social a nivel nacional. Hemos venido planteando una cantidad de temas, el Gobierno venía diciendo que no. Ahí van apareciendo, apareció primero el holding financiero, luego aparece una y otra cosa y hoy por hoy aparece lo de la reforma pensional que nos decían que era falso, que no era cierto y viene con todo lo que veníamos diciendo. Entonces se justifica y hoy más que nunca las comunidades están en total acuerdo de que vamos a continuar porque hay que cambiar un poco el modelo, este modelo económico que nos está llevando al traste a toda la población. En lo social realmente es una complicación. Es por esto que para los próximos días del mes de febrero se convocará una nueva manifestación pacífica en todo el territorio nacional y Ocaña no será la excepción. El 21 de febrero, movilización, todos los 21 de cada mes porque es la fecha, 21 de noviembre. Entre los 21 vamos a seguir haciendo. El 8 de marzo, en la conmemoración del Día de la Mujer, vamos también a hacer alguna actividad. El 25 de marzo que es el paro nacional y así sucesivamente vamos a continuar programados muchas otras fechas, el 9 de abril y así sucesivamente para continuar y no decaer en esta protesta y en esta exigencia. Y pedirle al gobierno que se siente a negociar. Hoy está citado nuevamente a diálogo, pero esperamos es que haya una negociación, que haya unos pactos de cambio de estructura y de que se mire diferente, sobre todo a la clase trabajadora, a los jóvenes, que no se les maltrate, que no se propongan factores o términos laborales como los que se están en este momento saliendo a la luz pública por parte del gobierno. Desde ya se busca el acompañamiento de la ciudadanía en general para acompañar las protestas sociales pacíficas para los próximos días.